¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me da igual! La posibilidad es de darle... ...de meterle unas cuantas bolas... Ha quedado grabado. ¡Necesito que Jay estén en otro equipo! No importa decirlo porque se lo he dicho a ella. Vale. Nosotros estamos desde abajo. ¡Sí! Salimos cada uno, ¿no? Cada tres muertos... ¡Cada tres muertos resucitamos! que creo que no hay comando no, nosotros no tenemos comando nosotros somos los azules, descendemos a ver el camino para bajar el camino para bajar a por la bandera vais a hacer un comando especial vosotros dos a que no sabéis como vais a quedaros entre las dos banderas si queréis ayudar a que no hagan falta aquí, mirad estaréis dos aquí no, todos los demás tendrán que estar aquí pero no vienen ¡eh! bueno, aquí no van a venir mejor aquí arriba que desde aquí abajo bueno, aquí no van a pasar aquí atrás nos atacarán de lejos pero pasar no van a pasar porque hay zarzas como... como que no vale, pero os quedáis aquí porque aquí no tenemos buena altura ahí van a bordear y para eso me hace salir teniendo la mentalidad de slip van a bordear ¿dónde estaréis vosotros? se van a un alrededor de la hostia tú ponte dónde estabas ¿dónde estabas? un poquilla ahí sí, me pongo en un árbol que tenga una salida hacia el camino y eso otro aquí no te preocupes porque hay tres ya no, más que nada por si me pillan a mí no te voy a pillar, es que hay tres tengan que tener salida si no me follan ahí no he muerto así se van a buscar ¡Gracias! 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 ¡Ale! 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 Si eres rojo, te mato. ¿Ves? Veinte minutos. Está por aquí, espera. ¿Ya vendrá? Este es el barco. ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! 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 Y van con las estancias. ¿Vale? Cuento. ... 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 ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Qué cosa hay, chicos! Ahí, el pañuelo. ¡Joder! ¡Epañuelo para los mocos! ¡Bandera azul aquí! ¿Bandera azul? No. Puedes cogerla. Es que cubro. Manu, 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 Manu. ¿Se puede coger la bandera? Se ha de dejar ahí. ¿Dónde tenéis? Dos minutos para que se acabe. Voy a defender aquí. Cuidado, aquí arriba había uno. No lo ha dicho él. Aquí hay uno, ¿eh? De los nuestros. ¿Eh, Manu? Ahí hay uno de los nuestros, ¿eh? Aquí ha tumbado. Más que nada cubrir esta bandera azul, que es el... Un minuto, ¿eh? Un minuto y algo. Vale. Arma. Vale. ¡Vamos! ¡Picacho y eso! Y yo estaba en el embusto de todas tuyas. ¿Pero dos? ¿Cuánto hay? Cuatro Haremos dos, ¿eh? ¡Aaah! ¡Qué cabrón!